Música Hey que tal parceros, principalmente quería pedirle disculpas Gracias por el video anterior en el cual subí y era un video de muchas imprudencias Quería dar una recomendación, eso no se debe hacer Ese día no sé en qué estaba pensando pero bueno me sirvió mucho porque cambió mi manera de pensar ¿Por qué? Porque ese día cuando ya me vi estrellado con ese camión Pensé en mi hija, pensé en mi familia Pensé que si seguía así no iba a llegar a casa Entonces ya en el camino le bajé y desde ahí ya cambió mi manera de conducir Bueno muchachos iba a hacerles un video explicándoles algo para ahorrarnos dolores de cabeza En especial para cuidar la bomba de gasolina Como pueden ver yo estoy ubicado en la parte izquierda de la moto Recomiendo que ese sea el lugar o la forma pues de parquear la moto para tanquear Ustedes en el momento llegan, abren ¿Sí? Les recomiendo operario de la bomba tanquee de aquí hacia allá ¿Por qué? Porque el dispensador lo mete Otra cosa, ustedes le dicen que lo meta hasta el bordito donde termina la lata ¿No? Hasta donde hay el filito que termina lo que es metálico ¿Por qué? Para que no lo introduzca mucho Porque como pueden ver yo aquí meto el dedo y ahí ya estoy tocando la bomba Entonces para no dañarla No voy a dar la vuelta y les explico Entonces uno se da la vuelta Como pueden ver Ahí se alcanza a ver la bomba Entonces se los digo La bomba queda ubicada en el lado izquierdo Entonces si ustedes tanquean de la mano derecha hacia la mano izquierda El dispensador lo van a meter y ¡tam! le va a partir la bomba Entonces es algo que tienen que poner cuidado muchachos ¿Por qué? Porque esta bomba está en 720 mil pesos Y para partirla Y de pronto quizás La parte del operario de la estación de combustible Y ustedes no se dan cuenta Y quedan sanos Y ahí tienen ese gallo Entonces era hacerle ese video Sobre esa recomendación Ya muchachos Ya toca así Y hasta ahí Que no lo metan más Porque entonces se daña La bomba Como pueden ver Ahí ya va llenando Llenando Siempre del lado Del lado izquierdo Hacia el lado derecho Para no dañar la bomba Muchachos Gracias mamá Listo muchachos Hasta ahí Ahí se ve la bomba Si la alcanzan a ver Ahí se ve la bomba Entonces para que no la van a dañar Otro pedacito que les iba a explicar muchachos Alguien me preguntó Que si la moto Sonaba igual a la NS ¿Normal? No Estas motos vienen sonando más duro Modelo 2018 Y 2019 2017 Hacia abajo Suenan muy diferentes Suenan más suaves En el caso de la FI La FI suena más duro Ya lo comprobamos en el taller Colocamos la FI Y colocamos la normal Y la FI suena más duro Otro detalle que les iba a dar A explicar Muchachones Mucho cuidado con esto No sé si logran observar Ahí se ve el nivel del aceite Ojo con eso Mantengan el nivel Siempre donde la moto Tiene que tenerlo Aquí hay unas guías Y ahí dice Ténganlo ahí No le echen ni más Ni le dejen menos Les voy a explicar Estas motos También tienen que mantener El nivel Refinerante Ahí Muchachos No le echen ni más Ni menos Les voy a explicar Algo Esto Ustedes Han escuchado Que la moto Que la moto Se le daña El retenedor Que viene En esta partecita De acá Si Entonces Empieza A pasar El líquido refrigerante Al motor Cuando eso Cuando eso está pasando Muchachos Ustedes se dan cuenta ¿Por qué? Porque acá El aceite se ve Mezclado como con agua Como con unas burbujitas ¿Sí? Y este vidriecito Se empaña Entonces Si ustedes llegan A ver Algo así Paren la moto Déjenla quieta Llévenla al taller Esos son los síntomas Cuando empiezan A ver Que esto empieza A bajar A bajar A bajar Es por eso Muchachos Bueno Eso les quería Explicar Vamos a prenderla Para que vean Que la moto Si suena Un poco más Diferente A las demás Vamos a darle Candela acá Acá anda Un perrito Vino a visitarme Entonces La encendemos Vamos a darle Unas recomendaciones Ahí Corticas Yo ya le abrí El switch Y voy a cerrarlo Otra vez Muchachos Para que tengan En cuenta Esperen Que la bomba Inyecte La gasolina Que es Antes de darle El start Como Esto Al momento Que abren El switch Ella suena Esperen Que ya Pare Y ahí Si le dan El start Como en este caso Y ahí Ya le pueden Dar el start Es el sonido Suena más duro Que las otras Vuelvo y les explico Cuando la moto Le está pasando Refrigerante Ella aquí Empieza a burbujear Si ven que Ella bajó Porque el aceite Empezó a trabajar Pero cuando Está con refrigerante Empieza a burbujear Y se ve Eso acá Húmedo Se ve Húmedo Húmedo Y le den Burbujitas Veo con eso Muchachos Apago Eso era todo Muchachos Iba a explicarles algo Como pueden ver El tablero A mí me lo cambiaron No debían De haberlo cambiado La moto Originalmente Tiene 5.318 Kilómetros Pero como Es tablero nuevo Tiene 318 Eso era todo Muchachos Disculpen Por lo del video Pasado Pero bueno También sirvió También se ve Que el ABS Funciona La verdad Si no hubiera tenido ABS Quizás de la forma Que Agarré la manigueta La llanta Hubiera patinado Y me fuera Derrapado Hacia el camión Pero no Gracias a Dios Entonces muchachos Los dejo Espero les sea útil El video Preguntas Háganme las preguntas Que quieran Muchachos Yo les Les responderé La moto Ha salido muy buena Para los que dicen Que la moto Es mala La moto Ha salido buena A mí la moto No me ha molestado El que ha molestado Soy yo ¿Por qué? Por pedir la garantía Por solamente Joder Por lo de la hora Y como Miren Como es la vida No se ha vuelto A reiniciar La moto Ni en las mañanas Ni en las tardes Ni nada Entonces eso era Lo que les quería Explicar muchachos Gracias por Apoyarme Por ver mis videos Espero verlos Ahí firme Siempre Cuídense muchachos Dios los bendiga Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video